Hola, querido y querida estudiante. Bienvenido a la asignatura de compraventa internacional, cobertura de riesgos y medios de pago. Mi nombre es Ignacio C. Lozano y voy a ser tu profesor en esta asignatura. Dentro del Máster de Dirección Internacional es necesario analizar las tasaciones comerciales internacionales por su causística concreta derivada del hecho de que los intervinientes pertenecen a diferentes países, lo que implica distancia geográfica, usos y costumbres diferentes, fiscalía específica. Es fundamental profundizar en distintas alternativas que permitan formalizar contratos de compraventa internacional, que aporten la necesaria cobertura jurídica a los contratantes en este contexto. Una vez formalizado el contrato, que refleja las obligaciones y derechos del importador y exportador, estos deberán determinar la forma de mitigar los riesgos que conlleva cada nación, en concreto por su carácter internacional. También hay que decidir el medio de pago que mejor se ajusta a cada operación, en función de los costes que implican y las garantías que aportan. El objetivo que persigue esta asignatura es aportar criterios y conocimientos para poder formalizar e interpretar propuestas de contratos de compraventa internacional teniendo en cuenta las problemáticas más habituales, así como valorar los riesgos inherentes a estas operaciones y determinar los medios de pago más adecuados. El contenido de asignatura se estructura en estos temas, los cuales se dividen en cuatro bloques temáticos. El primero, expansión comercial internacional. Aquí veremos los motivos y planificación de la internacionalización de la empresa. En el segundo bloque veremos el contrato de compraventa internacional, el contrato en sí, condiciones de pago y los incoters. El tercer bloque de contenido serán los instrumentos de pago internacional. Aquí haremos una clasificación de los medios de pago, veremos las remesas y profundizaremos en el escrito documentario. Y por último, el último bloque temático será las garantías bancarias. Los bancos son fundamentales en el negocio internacional y veremos cómo pueden colaborar a nuestros intereses. En el aula virtual encontrarás todos los recursos necesarios para comunicarte conmigo a través del correo y de los foros. También podrás acceder en las pestañas de contenidos y evaluación a los documentos de todo tipo que te voy a facilitar, así como a las tareas y actividades que te voy a encargar. Tienes también a tu disposición la guía docente y la guía de estudio, la biografía de la asignatura y mis horarios de tutoría. La evaluación será continua. Evaluaré la simulación de conocimientos mediante test. El primero sobre el contenido de los bloques temáticos 1 y 2 y el segundo sobre los bloques temáticos 3 y 4. La calificación de estas pruebas será el 60% de la calificación final de la asignatura. El 20% restante corresponde a la calificación de un trabajo individual que cada alumno tiene que realizar sobre un epígrafe de la asignatura. Cuentas con información más detallada sobre el sistema de evaluación en la guía docente que tienes disponible en el aula virtual. Gracias por tu atención.